Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a noticias del mundo de los videojuegos en móviles chicos Y está en versión beta este juego, está cerrada ahora para solo algunos Un nuevo juego de Metal Slope, si chicos, estábamos deseando tanto un juego de esta manera, así que se vea tan bien Con unos gráficos como bien actualizados, pero sin perder el toque clásico, que me encanta este juego, la diversión que nos dio este juego en su momento fue increíble Y venir con estos nuevos retoques gráficos, le quedan bellísimos, y si este juego llega a ser offline, bueno lo dudo un poquito Pero si llega a ser offline será una belleza tenerlo en el móvil, o sea jamás en la vida, en todos los móviles que tenga lo voy a tener este juego Porque hace falta un juego así chicos, que te llene de emoción cada momento que lo juegues Y además cooperativo, si tiene un cooperativo hasta dos personas, esto es bellísimo por donde lo mires Y vean chicos, solamente con verlo ya ustedes se pueden hacer la idea, lo hermoso y lo bien, el amor que se le está poniendo a este juego Para que llenar ese espacio a todos aquellos que han deseado este juego clásico y que funcione verdaderamente bien con buenos gráficos Así que Metal Slut vendrá muy pronto con algunos añadidos interesantes, me encanta cuando se vuelve gordito Y añadidos interesantes nuevos, especialmente para darle ese nuevo aire en lo que es los dispositivos móviles Pero sin perder obviamente las cosas clásicas Yo quiero que aquí abajo en los comentarios me digan si ustedes jugaron este juego en su momento Si lo disfrutaron solo, si lo disfrutaron en solitario este juego Porque si es así chicos, yo soy parte de ese club Porque también me tocó vivirlo y gozar este juego verdaderamente espectacular Este juego está siendo supervisado por los desarrolladores del clásico, del juego original Así que ya me siento tranquilo porque el juego va a seguir con esas ideas buenísimas que tuvieron en ese momento Y añadiendo más cositas nuevas interesantes Así que estoy súper contento que este juego viene en camino Y hay un rumor que dicen que viene para este año chicos Sí, viene para este año 2021 Pero vamos a ver si no se retrasa Recuerden que ya como la pandemia ha ido un poquito mejorando Ya los juegos que ya nos han prometido están comenzando a avanzar O sea, están trabajando un poco más rápido ahora Por el chance de que pueden hacer muchas cosas más Pueden ajuntarse Varias personas en un solo lugar Así que por ese lado estamos un poquito tranquilos De que el juego va a avanzar bastante rápido Y no chicos, esta es la noticia de este juego Muy importante para muchos Para mí excelente, me encanta este juego Incluso puedo traer series de este juego jugándolo Y gozando con ustedes Jugando en multijugador O en solitario también O sea, me encanta, me encantaría una serie de este juego En cuanto esté Y bueno chicos, los dedos con lo que queda del gameplay Se me cuida mucho Se les quiere chicos Cualquier donación al canal Link en la descripción Cualquier comentario de sugerencia Para nuevos contenidos Dejarlo en la caja de comentarios Y se me cuida chicos Adiós